En las orillas del río Volga se encuentra la ciudad de Kazan, una de las urbes más grandes de Rusia que se distingue por su arquitectura. La ciudad cuenta con su propio estadio, la arena Kazan, lugar en donde se celebrarán seis partidos de la Copa Mundial de Rusia 2018. El inmueble inicia su participación en la Copa del Mundo con el encuentro entre Francia y Australia. También albergará otros tres partidos de fase de grupos, el encuentro en octavos de final entre el ganador del Grupo C y el segundo clasificado del Grupo D y un partido de cuartos de final. El Kazan cuenta con una fachada multimedia, formada por tres paneles de HD con una superficie de 4.200 metros cuadrados. Además, es considerado el destino perfecto para un día de distracción y paseo familiar. Dentro de él se encuentran centros de diversión para niños y adultos. El diseño del estadio se integra perfectamente al paisaje urbano de la ciudad, que visto desde el aire se asemeja a un enúfar y cuenta con una capacidad para que 41.585 espectadores disfruten de la celebración futbolística más importante a nivel mundial. Con información de Jimena Orozco, Notimex.